Y ahora pasando a otras informaciones. Si bien es cierto que en cualquier momento la administración del presidente Donald Trump podría anunciar su decisión en cuanto al futuro del programa TPS para salvadoreños, parece haber una desconexión entre la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional. Imagínense usted, ambas entidades desconectadas aun cuando pertenecen al mismo gobierno. No me pida con que se coma eso. Edwin Pity nos amplía desde la Casa Blanca. Antes de salir a su casa de descanso en Camp David, junto a un grupo de senadores republicanos, el presidente Trump simplemente habló de la economía sin contestar ninguna pregunta. Sin embargo, la Casa Blanca espera hoy el anuncio de una decisión sobre el futuro del TPS para salvadoreños, pero al comunicarnos con el Departamento de Seguridad Nacional, nos avisaron que la secretaria Kirsten Nielsen no ha tomado una decisión. La administración Trump mantiene su postura inicial de que el TPS debe ser temporal. Si ellos son honestos, tienen que mirar esto como una oportunidad temporal que existe para poder remediar una situación que existe en casa, pero reconociendo que siendo temporal, como es el estatuto, no indica que es algo permanente. El tiempo sigue corriendo y la desesperación tanto del gobierno de El Salvador como de los beneficiarios en Estados Unidos sigue aumentando. El lunes 8 de enero es la fecha límite para anunciar una decisión. El director de Políticas Públicas de la Casa Blanca asegura que siguen trabajando con los gobiernos del Triángulo Norte para asegurar que las personas en dichos países cuenten con mejores oportunidades y no tengan que venir a Estados Unidos. Si la gente tiene un trabajo digno, si la gente está ganando dinero, la preferencia es quedarse en sus países y para lograr eso necesitamos la ayuda y la colaboración del sector privado. Es una parte clave del éxito de este proyecto. Son 200 mil salvadoreños los que están a la expectativa y a pesar de lo que pase, la Casa Blanca asegura que su enfoque seguirá siendo la inmigración legal, darle la bienvenida a aquellos inmigrantes que según ellos aporten a la economía y ayuden a crear empleos, irónicamente lo que han hecho la mayoría de personas con TPS. A pesar de que todavía no hay una decisión final, el presidente Trump sigue reunido con republicanos para discutir varios temas sobre inmigración, no solamente el futuro del TPS, sino también el fondo que necesita para el muro fronterizo y el futuro de los beneficiarios de DACA. Desde la Casa Blanca les informó Edwin Petit.